Sí, bueno, mira, el día viernes a la noche hubo un operativo de agente de narcotráfico en Olavarría, en la cual hubo seis allanamientos simultáneos con la detención de dos personas y algunas personas con pedida de captura, en la cual intervino el grupo de avanzada de Olavarría a cargo del subcomisario Luciano Bianchi, con respecto al tráfico de drogas y crimen organizado. Los procedimientos se realizaron en los barrios Independencia, Coronel Dorrego y Tusaingo. Y, bueno, ahí se encontró alrededor de medio kilo de cocaína, 100 gramos de marihuana y se secuestraron teléfonos celulares, de dinero al afectivo y computador. Este hecho está relacionado con una detención que hubo en un procedimiento en rotonda 76-86, acá en General de Madrid. De acuerdo a la investigación, siguió el avance de la investigación y, bueno, se completó con las detenciones de dos personas por ahora, que una está alojada en Carmen de Patagones y la otra en Tórtiz. Ajá. ¿Serían estos detenidos los proveedores de aquel hecho de Madrid? Sí, sí, sí. Son los proveedores y, bueno, estaba fraccionada, el estupefaciente estaba fraccionado para la venta. Mario, también este fin de semana hubo un accidente en la ruta? Sí, en la ruta, en el kilómetro 255 de la ruta 86, colisionaron un Volkswagen Gol, tren y un FIA 1. Ambos circulaban en el mismo sentido, en plena recta y en el primero de los autos viajaba Juan José Bonomo y el INAH Raquel Castellano. Y el segundo, Héctor Tolosa y José Luis Sandoval. Por razones desconocidas, Bonomo perdió el control y luego de despistarse, envitió al otro vehículo, quedando ambos a la vera de la ruta en dirección a la perida. ¿Hubo heridos en este...? No, heridos lieve, no fue un accidente... De grado, acá. Y por otro lado, también dejame comentarte que fue esclarecido el hurto que hubo en el colectivo del club Racing, en el cual se recuperaron las dos baterías que le faltaron al colectivo. Gracias por ver el video.